Sí, bueno, estamos trabajando desde la departamental en dos eventos que han sido considerados importantes, ya que viene de varios años. Uno es la Peña de Oro Verde, que se realiza ahora el viernes último. La festividad del estudiante, que coincide con un día sábado, que se realiza en el Parque Urquiza. Para los dos ya tenemos un dispositivo especial, ya está diagramado, ya estamos convocando al personal. En lo que se refiere a Oro Verde, son aproximadamente unos 180 efectivos que van a estar abocados, porque es una peña que ha evolucionado en el último tiempo, concurre en gran cantidad de estudiantes, así que vamos a tomar todas las previsiones del caso. Y en lo que se refiere al 21 de septiembre, en la organización propiamente dicha en el Parque Urquiza, vamos a estar afectando aproximadamente entre 500 y 600 efectivos, más la unidad operativa, que es la unidad de referencia para la convocatoria y reunión del personal. Y ahí vamos a trabajar con el personal de la Dirección de Tránsito Municipal para efectivizar los cortes y para tratar de dar tranquilidad y para que los jóvenes festejen sin ningún tipo de inconveniente. La convocatoria es amplia, son casi 60.000, 70.000 estudiantes que se reúnen y nosotros lo vamos a mantener al servicio hasta tanto finalice lo que es el espectáculo organizado por la municipalidad y la provincia, así que vamos a estar en la zona hasta que se produzca la desconcentración. ¿Se recarga el personal o cómo se trabaja? Y se trabaja con el personal generalmente de guardia, hay personal por supuesto que va a ser recargado, es un evento público, es gratuito, así que el personal va a estar afectado. ¿Alguna recomendación para la gente que vaya a asistir? Lo que le decimos todos los años, es una fiesta de los jóvenes, es una fiesta estudiantil, no se va a permitir el consumo de bebidas alcohólicas, tampoco se va a permitir a los locales que se encuentran en la zona del parque o en inmediaciones que expenda bebida alcohólica, por lo menos mientras dure la concentración de la gente, así que le pedimos a quienes concurran que no lo hagan con bebidas alcohólicas porque le van a ser retenida hasta la finalización del evento.